Adriana Arias No he podido vivir tranquilo, prisionero de un sentimiento, duele tanto haberte perdido ¿Quién se acordará de mí? Ni siquiera te diste cuenta Que conduce esta canción para hablarte de tantos años Que vivo pegado aquí, soy tu sombra hace tanto tiempo Y tus leyes no permitieron que pusiera amor en tus manos Me voy de tu vida, voy a liberar mi pecho, pa' que te quedes tranquila Me voy reina mía, nadie podrá amarte Como te adoro este hombre, con un sentimiento noble Nadie te amaría ¿Quién dará consuelo a mi alma herida? ¿Quién si no eres tú, podrá alegrarme? Hoy te digo adiós, adiós mi vida Y un recuerdo fue el primero, que te quiso hasta el último beso Y un recuerdo fue el primero, que te quiso hasta el último beso Para los bellitos, David José y José David Villavizar Doctor Alberto Arce ¿Quién se acordará de mí? Cuando sepan que estoy tan solo Por culpa del corazón Voy a tener que vivir lejos Si un día me quisiste igual ¿Por qué hiciste que esto acabara? Si había una palabra sagrada Que este amor iba a ser eterno ¿Quién se acordará de mí? Si es tu mundo el que te persigue Dicen que tan solo soy Uno más que andas sin destino Que por ahí está un señor Que se quiere casar contigo Que te olvides de las promesas Que me hiciste y que nunca olvido ¿Dónde estás ahora? Que quisiera despedirme Y darte el último beso Para después irme Si un día te arrepientes Búscame y no tengas miedo Que pacientemente espero Para no morirme ¿Quién dará consuelo a mi alma herida? ¿Quién si no eres tú Podrá alegrarme? Hoy te digo adiós Adiós mi vida Y un recuerdo Fui el primero Que te quiso hasta el último beso Y un recuerdo Fui el primero Que te quiso hasta el último beso Y un recuerdo Fui el primero Que te quiso hasta el último beso Y un recuerdo Fui el primero Que te quiso hasta el último beso Y un recuerdo Fui el primero Que te quiso hasta el último beso Y un recuerdo Que te quiso hasta el último beso ¡Gracias!